Presentamos Entrevistas Del Registro de Organizaciones para evitar que Rafael Correa sea candidato en el año 2021 Esto ocurre después de que la Contraloría General del Estado Emitiera un examen especial estableciendo responsabilidades de funcionarios Del Consejo Nacional Electoral al mantener con vida jurídica a cuatro movimientos Incluido el de Tendencia Correista Veamos esta nota Es inconcebible que después de tres participaciones nacionales de nuestro movimiento en elecciones Desde el 2017, 2018 y 2019 Se ponga en duda nuestra legitimidad Es la defensa de la titular del movimiento Compromiso Social Fundado por Iván Espinel En prisión por un delito de corrupción La preocupación es por la continuidad de su tienda En el sistema de grupos políticos He procedido a aprobar el examen especial En el que se ha constatado el incumplimiento de las recomendaciones De la Contraloría General del Estado En relación con la situación legal de los movimientos Justicia Social Podemos, Libertad es Pueblo Y Fuerza Compromiso Social Con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica Es evidente con la finalidad de que Poder impedir que nuestro líder máximo, el economista Rafael Correa Estén en las papeletas de las elecciones del 2021 ¿Quién ha comprobado en proceso legítimo Que el nacimiento de esas cuatro organizaciones políticas Tienen dolor, tienen irregularidades? Pero además, ¿esas irregularidades implican la pérdida de la condición de organización política? Desde el Consejo Nacional Electoral confirmaron que al momento Las cuatro organizaciones políticas, allí también Compromiso Social Permanecen habilitadas para el siguiente proceso eleccionario Ya que el plazo para cerrar el registro de grupos políticos Terminó el 19 de junio Está atendiendo la disposición de la Contraloría General del Estado Eso es de altísimo riesgo, es improcedente Tanto Enrique Pita como el consejero Luis Verde Soto Que son la minoría en el CNE Objetan el vigente calendario electoral Mientras hay organizaciones políticas que plantean modificarlo Pretendiendo así, generar los tiempos para revisar Las observaciones de la Contraloría Todos los actores, ejecutores de este calendario Han sabido retirarse del apoyo a él Este calendario fue explicado una vez más por el Tribunal Constitucional Electoral El cual también rechaza, rechaza el cambio que no daría una seguridad jurídica Santiago Villazañay, Telerama Noticias Bien, vamos a hablar sobre este y otros temas con el doctor Medardo Leas Ex-Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral Doctor, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo nuevamente ¿Cuáles son los alcances y cuál es la lectura suya en torno a esta situación? Los alcances de esta resolución de la Contraloría Que de alguna manera pone en riesgo la permanencia de los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral Bienvenido, buenos días Muy buenos días Bueno, este es un caso que refleja la punta del rovillo de la corrupción política Cuando en la época del corrupción se entregaban partidos políticos bajo el concepto de que divide y reinarás Y tenemos ahora más de 280 movimientos que no mejoran el sistema democrático Simplemente le congestionan y evitan que tengamos un sistema que fluya Que permita que se presenten los candidatos Que permita que en definitiva los ciudadanos puedan votar por conocimiento de causa Y lo que hizo la conservaduría es descubrir simplemente la forma como lo hacían En la época del corrupción como tenían el control total y absoluto del Consejo Nacional Electoral Se permitía la participación de todos estos movimientos que no presentaron las firmas de respaldos Presentaron firmas que compraron en el mercado O firmas que fueron falsificadas Lo cual constituye un dolo Y eso era público, era notorio Porque desde hace más de 10 años venimos soportando a los ecuatorianos El más grande aplauso electoral que se ha cometido ¿Cuál es la presentación de firmas? ¿Cuál debe ser el procedimiento en este momento? ¿Deben definitivamente ser separados, eliminados estos movimientos políticos Cuestionados justamente en estas circunstancias? El procedimiento solo lo tiene el Consejo Nacional Electoral El cual naturalmente no quiere hacer nada Porque con el primer informe que hizo la conservaduría Se ratificaron los tres miembros de mayoría Dejando a un lado el pedido del conservador y ratificando la vigencia de estos partidos No hay disposición alguna que les permite eliminar en este momento Hubiera sido deseable que cuando recibieron el primer informe Si hago una investigación Para ver si es cierto todo lo que dijo la conservaduría Es decir que el director jurídico emitió fallos No conforme a derecho El departamento de informática no revisó las firmas Es decir que nadie revisó este acto doloso Que fue descubierto por la conservaduría Porque recorremos a nuestra esposa Sí, dígame Sí, lo que yo le iba a consultar es Si es que este fue un acto doloso Si es que estos movimientos políticos No se apegan a la ley ¿Qué pasa? Y si usted dice que en este momento ya no hay nada que hacer Porque se viene un proceso electoral Entonces tendrán que participar en el próximo proceso electoral Siendo movimientos políticos que entraron, como se dice, por la ventana? Pero esto y 100 más Porque este caso, como le dije, no es particular de los cuatro Son 100 más Esto es un fraude, como le dije, contra la democracia Porque nunca se quiso investigar Recordemos, por ejemplo, que en la época del señor Paredes El movimiento Alianza del País presentó más de 500 mil firmas falsas Se armó el escándalo, se presentó la denuncia Y el fiscal Chiriboga no hizo nada No hay un solo preso No se hizo una investigación seria Por eso ahora estamos a la puerta de un proceso Con todos estos movimientos que no representan a nadie Que son grupos de ciudadanos que quieren llegar al poder Para cometer actos de corrupción Como se está viendo a la presente fecha Ahora, doctor, el Consejo Nacional Electoral Tiene 30 días Por ley Para justamente contestar a este pedido A esta predeterminación Ese es el término Que ha hecho la Contraloría General del Estado A riesgo de ser destituidos Y también de pagar una multa Esto es posible Usted le ve viable Porque entiendo que ya hubo casos anteriores En que la Contraloría actuó de la misma manera Pero no pasó nada Así es O sea, los miembros del Consejo Nacional Electoral Pueden ejercer su derecho a la defensa Incluso pueden irse a la parte contenciosa Administrativa Pero mire usted ¿Cómo podemos ir a elecciones con un Consejo Electoral Tan cuestionado Tan desprestigiado Que no confía en nadie? Fue una vergüenza lo que pasó en la Asamblea Cuando también recordemos Que la señora Atamain Regaló un partido al señor Mendoza Para salvarse del juicio político Entonces no estamos hablando de un caso aislado Sino de cientos de casos O sea, que nos diga ¿Por qué se sigue utilizando este mecanismo Que causa unos perjuicios inmersos a la democracia? Y cuyas consecuencias están a la vista Nadie cree en el Consejo Nacional Electoral La mayoría del Consejo Nacional En este momento no sabe ni siquiera Cómo organizar adecuadamente el Consejo Electoral No ha presentado hasta la presente fecha Las auditorías que le pidió La Asamblea Nacional del sistema informático De todo lo que es el manejo del padrón electoral Entonces estamos en un verdadero caos institucional Generado por la mala administración Y por naturalmente estos problemas De regalar partidos a gente Que solamente está vinculada por poder Y que consiguió las firmas de manera dolosa Doctor, ¿podría darse que el Consejo Nacional Electoral Aplique el artículo 285 del Código de la Democracia E interpretar el pedido o la acción de la Contraloría Como una interferencia en las resoluciones Del Consejo Nacional Electoral Y de su lado pedir o tramitar o viabilizar La destitución del Contralor ¿Podría darse esta especie de fuego cruzado en este momento, doctor? Utilizando, insisto, ese artículo del Código de la Democracia Podría darse, pero recordemos que este proceso de la Contraloría Es un proceso que se viene manejando desde hace mucho tiempo atrás No es un proceso que se generó el día de hoy Y naturalmente si eso hace el Consejo Nacional Electoral Vamos a tener un desprestigio global Porque vamos a tener a dos instituciones Peleándose a las puertas de la convocatoria a elecciones Desviando la atención pública en cosas que no deberían ser Este rato los ecuatorianos Frente a lo que es la pandemia del coronavirus Y la crisis que vive el país Deberíamos estar concentrados en realizar unas elecciones claras, transparentes Buscando a los mejores hombres Evitando que estos delincuentes que se compraron los partidos políticos Participen en una elección Eso debería ser la meta de los ecuatorianos Pero usted ve que la falta de control El no haberle llevado a tiempo a juicio a la señora Tamay Y nos lleva a esta incertidumbre institucional Que puede causar mucho daño al próximo proceso electoral Ahora doctor, a propósito del próximo proceso electoral ¿Usted cree que debería mantenerse el último calendario establecido Para estas elecciones? Considerando la pandemia Considerando las dificultades El tema del distanciamiento social De que mucho se habla en este momento Y que podría haberse afectado con este proceso ¿Cómo ve usted? A ver, es que solamente difiriendo la fecha no sacamos nada Lo que yo pensaba que los partidos políticos Iban a ir, por ejemplo, al Consejo Consultivo A plantear soluciones que permitan vializar el proceso Por ejemplo, normas claras Para que el proceso de democracia interna Sea manejado No con la forma camuflada como lo hacen los partidos Que no tienen afiliados Sino que es una cosa pública Donde los ciudadanos puedan ver Que se está realizando un verdadero proceso democrático Por ejemplo, establecer Lo más importante El mecanismo de promoción electoral Porque no puedo yo admitir Que el Consejo Nacional Electoral Solo haga una sola Una sola ronda pública Con los candidatos para un debate Una Cuando la Constitución y la ley Dicen que la promoción electoral Será a través de debates temáticos Debates, temáticos Debate en economía En relación de empleo Salud, educación Deberíamos estar discutiendo esos temas Para viabilizar un buen proceso electoral Y no solamente diferir Para darles más tiempo A los partidos Que como son grupillos de amigos No han podido buscar los candidatos Que siempre lo han hecho Yo creo que Se requiere más seriedad Y los partidos en eso han fallado No podemos pensar Que los partidos a la presente fecha No tengan estructurados planes y programas ¿Para qué se hicieron entonces? O este rato estar buscando Quienes van a ser los candidatos Yo creo que tenemos que buscar Ya un consenso nacional Para tener buenas elecciones Con buenos candidatos Porque el futuro del país Exige que tengamos ya Una administración pública eficiente Una asamblea con los mejores hombres Y un presidente que sepa Cómo manejar La profunda crisis económica Que tenemos a la presente fecha Finalmente doctor ¿Usted cree entonces Que tal como van las cosas Con estas circunstancias Que rodean al Consejo Nacional Electoral Vamos a tener un proceso Por decirlo menos fallido? Proceso fallido no Pero un proceso malo Pésimo Administrado por un Consejo Nacional Electoral Que se presta a analizar novelerías Como eso de la votación telemática Como si fueran cosas De implementarlo de la noche a la mañana Como si fuera de ir a comprar Un todo en el mercado E implementar el voto electrónico Que quieren hacer elecciones En tres días Etcétera, etcétera No se están analizando Con profundidad Los temas que deban manejarse Para el éxito del proceso electoral La señora Tamayín O la señora Sierra Y el señor Cabrera No toman en consideración De que más del 80% De los ecuatorianos No confían en ellos Y lo que deberían hacer Es precisamente Establecer los mecanismos Para que nos den confianza Para que el sistema Sea manejado adecuadamente Se reúnen con la prensa Por ejemplo Para ver cómo establece Un mecanismo Para manejar La promoción electoral No se han reunido No han hecho absolutamente nada O sea Lo que vemos Es un caos En la organización Que va a repercutir En una mala elección Gracias doctor Doctor Medardo Leas Ex vicepresidente Del desaparecido Tribunal Supremo Electoral Gracias por habernos acompañado Hacemos una pausa Gracias por ver el video